si si lo he visto No, no, no. No, no, no. Prueba hacer el giro apoyado en el canto trasero, como hago yo, o sea, en la pierna trasera, y apoyándote en la parte de abajo, creo que es así. Claro, pero si hubiera sido flexionada, más flexionada, no te habrías caído. Mira, escucha. Este giro, esta posición para, que yo la uso mucho porque es para andar en nieve, es para andar en nieve polvo. ¿Vale? Vas con la tabla, con el peso muy atrás en la tabla, es decir, llevas un poco, una postura un poco raruna. Llevas como la rodilla para adentro, ¿vale? Y vas como echado para atrás. ¿Me ves cómo voy? Entonces, eso te libera mucho peso de adelante. Eso para andar en nieve polvo está muy bien. Claro, no te hunde. Y aquí, en esta nieve, también te puede dar resultado. Pero lo suyo es que aprendes a hacer los giros bien. Yo te voy dando toda la información y luego tú ya vas haciendo con ella cuando puedas, lo que quieras. La nieve se va a ir haciendo cada vez más vaguada, más bañera. Porque eso va pasando la gente y se van formando esas hondonadas. Tienes que ir flexionada para evitar caerte. Es decir, aquí, en una zona como esta, si vas despacio no pasa nada, pero aquí hay que ir flexionado. No, 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 no. Ahí has aguantado la caída, ¿ves? Bueno, pero ahí no te has tirado. Ahí has aguantado el desequilibrio hasta que ya no has tenido más remedio que llegar al suelo. Pero ahí no te has tirado. Intenta hacer talones antes de llegar, ¿vale? ¿Vale?